Hola chicos y bienvenidos de nuevo al canal de How to Channel En el video del día de hoy te voy a enseñar a como crear una diapositiva de fotos en TikTok Así que comencemos Para poder hacer esto es demasiado sencillo Lo único que tenemos que hacer es irnos al modo de creación de videos Y luego seleccionar la pestaña de la galería Una vez dentro de la galería podemos seleccionar todo, videos o en dado caso la sección de fotos Una vez dentro de la sección de fotos vamos a seleccionar aquellas fotos que deseamos colocar en nuestro slide Y una vez seleccionadas en la parte inferior vamos a poder ver en este caso Que podemos mover las fotos a cuáles son las que deseamos que se vea primera, de segunda o en dado caso de tercera Y en este caso vamos a darle en siguiente Una vez que le damos en siguiente nos va a mostrar esta pestaña En la cual vamos a poder editar la portada que queremos que se visualice Y junto con esto lo que es la descripción Y una vez colocado toda esta información le vamos a dar en publicar Eso ha sido todo por el video del día de hoy No olvides dejarle a like y suscribirte a How to Channel ¡Gracias!